Cuando abro mis ojos, bajo el cielo azul, la luz del sol me bañe y siento que me marearé Es difícil respirar, date mi corazón, siento que vivo fácilmente, aunque estés sola Está bien, aunque no haya un nosotros, aunque sea triste, no, aunque no nube oscura y este sueño me confunda hoy Aunque me destrocen o mis alas arranquen, no, incluso aunque me convierta en la persona que no soy No pasa nada, soy mi propio héroe que me salva, no moriré, pues viviré pisando fuerte en cara al traba ¿Qué tal? I'm fine, en cielo, I'm bad, a todo dolor ahora, say goodbye, verás Mi corazón ya olvidó, como antes te solía llamar, pero solo no estoy, canchana, canchana Sueño con una oscuridad, que siempre cuando duermo me invadirá, pero no tengo miedo, no canchana, canchana I'm feeling just fine, 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 que tu mano ahora soltaré I know I'm all mine, 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 cause I'm just fine I'm feeling just fine, 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 y ya nunca quiero estar triste I can see the sun shine, 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 cause I'm just fine, just fine Hey, hope world, I'm just fine, pude superar todo el dolor sin nadie más I'm just fine, y lo verás, creiría ahora mismo no me tengas en la escena, ya me pude animar I'm so fine, you're so fine, gata y vida, que un recuerdo más que alejo de mi vida, están riendo Feliz que el pasado nos presente, we're so fine, I'm so fine, you're so fine Deja y olvida todo nuestro pasado, que el futuro pueda volver a ser bueno de nuevo, ahora, ahora Mi corazón ya olvidó, como antes te solía llamar, pero solo no soy, canchana, canchana Sueño con una oscuridad, que siempre cuando duermo me invadirá, pero no tengo miedo, no canchana, canchana I'm feeling just fine, 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 que tu mano ahora soltaré, I know I'm all mine, 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 mine Cause I'm just fine I'm feeling just fine, 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 y ya nunca quiero estar triste, I can see the sunshine, shine, shine Cause I'm just fine, just fine Junto si verás la luna, desolada como aquí Quizás un día escucharás, debilitado el corazón I'm feeling just fine, 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 que intentaré gritarme a ti mismo, cuando en este envase me esté, me calmaré I'm feeling just fine, 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 siempre me lo diré a mí mismo, incluso si me caigo, no entiendo nada I'm feeling just fine, 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 que intentaré gritarme a ti mismo, cuando en este envase me esté, me calmaré I'm feeling just fine, 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 si me lo diré a mí mismo, incluso si me caigo, no entiendo nada I'm feeling just fine, veing just fine... I'm feeling just fine, ya NYD I'm feeling just fine, off of 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 of, of of a time We're RIS All In A дело